Guatevisión presenta Este segmento es presentado por Jugo Sula Ahora en sabor naranja zanahoria Y naranja mandarina Bueno amigos ya empezamos el día Con esta sincronizada que le vamos a poner mucho queso Y un par de huevitos estrellados encima Pero como ya es costumbre aquí en Menú para Todos Empezamos siempre por saludar Aquí que buenos días como estas Muy bien chef aquí en el cuarto día de la semana Pero muy emocionada y contento Por seguir aprendiendo a cocinar Bueno y esta receta se que te va a gustar Porque tiene mucho 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 queso Es que ahí esta el detalle Que te parece si empezas por leer ingredientes Claro que si por supuesto Que necesitamos para preparar esta deliciosa Sincronizada con huevo Únicamente cuatro tortillas de harina Media taza de queso cheddar Media taza de queso mozzarella Tres rodajas de jamón tipo Canadá Dos huevos Chile de Cobán en polvo Aceite de oliva Sal Y pimienta negra Bueno pues empezamos de una vez Vean ya tengo cuatro sartenes Listos para empezar a cocinar Vamos a cascar los huevos Que vamos a hacer huevitos estrellados acá Perfecto Eso lo vamos a hacer acá en este sartén Vamos a poner de una vez Suficiente aceite Y ahora estas tortillas se están calentando Lo único que quiero es que estén calientitas Acá vean En una Vamos a poner Queso cheddar Queso cheddar Ah muy bien Este es un desayuno de campeones Perfecta Uy que rico En la otra Queso mozzarella Vamos a poner queso mozzarella Vean eso Perfecto No se salga Y la tapamos Y ahora en este otro sartén Vamos a poner El Jamón ¿Suficiente jamón o no? Suficiente jamón Sí Ahí está Perfecto Sí Creo que basta Queso Un poco más de queso Muy bien Esto Esto nunca es de más El queso siempre Siempre tiene su lugar Vean eso Ahí estamos Y ahora Vamos a pasar esta Para acá Ay que rico Vamos a esperar Que esté un poquito Más caliente El aceitito Tiene que estar saltando Noche No tan así Pero sí que esté Más caliente Sí Más caliente Perfecto Entonces aquí la idea Es que se vaya fundiendo El quesito ¿Sí? ¿Ven? Se está fundiendo Se está calentando La tortilla Ahora se los dejo a ustedes Si ustedes quieren Que Que crujiente La tortilla La dejamos dorar un poquito Y ya le damos vuelta Siempre a fuego lento ¿No? Sí Siempre Ahorita está a fuego intenso Ah Está bien Un poquito De pimienta Aquí sobre Los huevitos estrellados Un poquito de sal Ok Y el toquecito De chile de cubana Acá ¿Ven? Ok Ok Entonces acá ¿Qué es lo que hacemos? Le damos vuelta La tortilla ¿Sí? Está Entonces Esto Les digo yo Que es desayuno de campeones Pero lo podemos También dejar para La cena No pasa absolutamente nada ¿Sí? Entonces aquí Lo que estamos haciendo Es Vamos a esperar a que Lo que más tiempo Nos va a llevar Va a ser La cocción Acá De eso ¿Ven? Está quedando Riquísimo Igual esto Recuerden Cuántas veces Hemos hecho Ya aquí Que aquí El queso Que siempre fundimos Directo en el sartén También lo podemos Hacer así Podemos fundir Más queso En el sartén Y se lo ponemos Encima A las tortillas Eso lo que va a hacer Es pues darnos Esa sensación De queso dorado ¿No? Sí Exactamente Vean eso Uy Esto está demasiado bueno Vean qué cosa El término De la cocción De los huevos Se los dejo a ustedes Depende del gusto A mí por ejemplo Me gusta todavía Este la yema Un poquito líquida Pero que la clara Este bien cocinadita ¿Sí? Entonces Eso va a depender De ustedes Si lo quieren Muy cocinado Recomendación Háganlo a fuego más bajo Porque si no Lo que va a pasar Es que se va a empezar A quemar ¿Sí? Y ya queda Todo esto dorado Y ya no queda igual Chef Y si yo quiero Si yo quiero la yema Bien cocida ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de colocar Alguna tapadera Sobre el sartén? Pueden ponerle Una tapadera encima ¿O debo de darle La vuelta Cuando yo considere Que ya Cualquiera de las dos Lo que pasa a veces Cuando le damos la vuelta Es que se nos rompe Se revienta Claro Entonces Lo mejor es Tapadito Y ahí se va cocinando Este el aceite Estaba tan caliente Ven que estaba El montón de aceite aquí Como estaba caliente También fue cocinando La clara ¿Sí? Bueno Esto le vamos a dar Una vueltecita Nada más ahí Para que Perfecto Y bueno Vamos a ver como va esto Yo sé que Quique está Babeando Sí, un poquito Pero ya tengo Mi servilleta Bueno ¿Qué te parece Si nos vamos a Escuchar que lo que Tiene que compartir Con nosotros Nuestro patrocinador Yo termino de montar Este plato En menú para todos Estamos felices De poder invitarlos Nuevamente A disfrutar Del delicioso Y saludable Jugo de naranja Sula Con y sin pulpa Así como La deliciosa Combinación Jugo de naranja Zanahoria Y naranja Mandarina Sula Siempre pensando En los guatemaltecos Sí En nosotros Los chapines Encuéntralos En tus supermercados Favoritos En las presentaciones Que desees Para compartir Con tu familia Amigos O para llevarla En tu lonchera No te pierdas La oportunidad De saborear Los deliciosos Jugo Sula Recuerda Jugo Sula Del árbol A tu mesa Bueno y vean Lo último que hacemos Es con mucho cuidado Ponemos la espátula Debajo Donde están Las yemas Ok Así escurre Vean como Todo el aceite El exceso de aceite Y ahí estamos Fácil Rápido Oh Dios Vamos a poner esto aquí Para decorar un poquito El plato Un poquito más de picante Vamos a poner un poquito De Perejil Pulantrito Lo que ustedes quieran Si quieren darle Solo para darle un toque Solo para darle un toque Por lo monocromático Esto De cena La mejor manera De terminar el día O si vamos a tener Un día muy muy activo Yo creo que para Empezarlo también Ya ahí está Ven Perfecto Cuando lo corten Procuren que La yema Bañe un poquito La sincronizada Y eso queda perfecto Bueno pues Kike ¿Te parece Se nos damos un corte comercial? Si claro que si Pero que estaremos Preparando al regresar Chef Vamos a hacer Un lomo Con tocino Que por supuesto Don tocino Hace todo mejor La vida feliz Y un poquito De papitas cambradas Está muy bueno No se lo pierdan Ya escuchó Ya volvemos Este segmento Fue presentado Por Jugo Sula Ahora en sabor Naranja zanahoria Y naranja mandarina Bueno amigos Ya estamos aquí De regreso Después del corte comercial Vamos a seguir cocinando Vamos a hacer este Lomo Con tocino Y papitas cambray ¿Qué te parece Kike? Si lees ingredientes Uy claro que si ¿Qué necesitamos Para este lomo de cerdo Con tocino Y papitas cambray? Únicamente Tomejena 7 onzas De lomo de cerdo 4 rodajas De tocino 2 tazas De papitas cambray 1 tomate manzano Media cebolla morada 3 cucharadas de culantro 1 limón 2 cucharadas de mantequilla Sal gruesa Pimienta gorda Y aceite olmeca light Bueno he de confesar que aquí no hay 7 onzas de lomo Hay como 12 Lo que pasa es que la familia aquí es bastante grande La familia de menú para todos es grande Y hambrienta Bastante Así que Bueno vean Sal, pimienta Sal bien caliente Y vamos a empezar a cocinar Vamos a dejarlo por ahí Pero vean Ya empieza a tomar los sabores de la pimienta Por acá en este otro Lo que vamos a hacer es Vamos a poner el tocino Son 4 rodajas de tocino Que lo único que hice fue Lo corté En tiritas Que empiece A dorar Debemos de saber que cuando colocamos El tocino a freír Ponemos el tocino a freír Este siempre va a reducir su tamaño ¿No? Si, todas las carnes van a perder un poquito de humedad Así que no tenemos que ser Pues Piedacitos tan pequeños Porque si no No se va a desaparecer Bueno estas son papitas cambray Que ya están pasadas por agua Recuerden que se cocinan Como cualquier otra papa En agua fría Hasta que empezaron a hervir Y lo que único que estoy haciendo Es cortándolas a la mitad Cuando ya esté dorado El tocino O ya empiece A soltar un poquito más De la grasa del tocino Vamos a incorporarlas ahí Y vamos a dejar que se medio deshagan Que se mezclen con la grasa del tocino Y eso va a ser una de las guarniciones ¿Ok? Y la otra guarnición Para contrarrestar un poquito Porque podemos llegar a sentir Que es muy pesado el plato Vamos a poner una ensaladita muy simple De cebolla con tomate Y eso es lo único que va a acompañar Entonces podemos sentir que Tanto el lomo Como la guarnición de papas Con la grasa Puede llegar a ser muy pesado Entonces a mi siempre me gusta Balancear un poco eso Y lo acompañamos con una ensaladita Queda perfecto Vean que bonito El olor del tocino Vamos a ver Vamos a ver Ahí que empiece Ahí estamos Entonces aquí Voy a poner un poquito más de Aceite de soya Empiezo de una vez ahí Que las papas terminen Todavía no estaban del todo cocidas Para poder cortarlas Si están muy cocidas Cuando las traten de cortar Lo que va a pasar es que Se les van a empezar a deshacer Entonces Vamos a ponerle Sal Un poquito De pimienta gorda A esto podemos colocarle picante Chef ¿Qué tal quedaría? Ah por supuesto Un poquito de picantito Ahí queda Pero más que perfecto Vamos a cortar La cebolla Vamos a hacer Una ensalada Diferente Entonces cortamos Primero la cebolla Así Después Como Unos triángulos Directo aquí al plato Perfecto Está súper fácil La receta Es de tener paciencia Nada más Vamos con el tomate manzano Vamos a quitar acá El pedúnculo Ven Gajos Primero cortamos Primero cortamos gajos Y después vamos a cortar Igual Casi Procurando Semejar Los cortes Que le hicimos A la cebolla Ok Vean eso Perfecto Bien doradito Este tomate Va a soltar Jugos Cuando lo mezclamos Con el jugo De limón Va a mezclarse Vamos a obtener Un aderezo Ahí de una vez Una salsita Muy rica Excelente Perfecto Ven Vamos a ver acá ¿Cómo va ese lomo chef? El lomo va perfecto Vean como está Siempre a temperatura A temperatura baja ¿Y cuánto tiempo Ahorita lo tengo A temperatura alta Ok Todo el tiempo Que lo esté sellando Lo quiero tener A temperatura alta Ah bueno Precisamente para eso Para sellarlo Para generar Para crear esa costra Exactamente Generamos esa costra Y ahorita Le vamos a bajar Cuando me va El corte comercial Le bajo la temperatura Para que ya llegue El calor hasta el centro ¿Sí? Eso no hace Que se queme más La costra chef ¿Cómo? Eso no hace Que se queme más La costra Dejarlo más tiempo Aunque sea No pero La costra La costra ya la Hiciste Y como le vas a bajar El fuego Ya no se va a quemar O sea Vas a mantenerla A esa Con ese color ¿Sí? Ok Esta ensaladita Lo que voy a hacer Ahorita es De una vez Ponerle un poquito De sal y pimienta Lo que va a pasar Es que va a empezar A soltar Va a empezar A soltar Un poquito más De jugo Tanto la cebolla Como El tomate Perfecto Ahora sí Empiezo a bajarle El fuego A esto Para que Terminar de sellarla Y que se cocine Y que se cocine Perfecto Ya lo único Que me hace falta Sería Ponerle el jugo De limón A la Ensalada Siempre Rodamos un poquito El limón Para obtener Más jugo De una vez Esto nos va A dar Esa sensación De frescura Que es lo que Quiero aportar Con esta Ensaladita Le podemos poner Comino Le podemos poner Curry Paprika Bastantes cosas Que le podemos hacer Bueno Nos vamos a ir A un corte comercial Cuando regresemos Del corte comercial Terminamos De hacer la ensalada Y de hacer este platillo No se lo pierdan Ya volvemos Allá le gusta El perreo Pero lo que más le gusta Es la forma Como yo la veo Olmeca Light Soya Es salud Presenta Bueno Ya estamos aquí De vuelta ¿Qué está utilizando? Chef cuénteme Está usando Olmeca Light Es un aceite de soya Que me va a dar Buena temperatura Y me va a ayudar A terminar De dorar las papitas ¿Qué cosa? Vean eso Un poquito más de sal Y un poquito más de pimienta ¿Y Olmeca Light ¿Para qué nos puede servir? Chef Bueno Es un aceite ¿Qué cosas podemos hacer? Mira la ventaja Con Olmeca Light Es que vas a encontrar Un aceite que pasa Por un doble proceso De refinación Esto lo va a hacer Más suave Y más saludable Además Por su origen vegetal Contiene omega 3 y 6 Que dan menos colesterol A tus comidas Con todo eso Tus recetas pueden tener Hasta un 25% Menos grasas satiradas Comparado Con otros aceites Definitivamente Que todas estas ventajas Hacen darle un espacio Al sabor y sazón De tus comidas Cocina con Olmeca Light Eso es lo que le iba a decir Realmente Todos estos factores Hacen que uno Siempre prefiera Olmeca Light Yo en mi casa Siempre estamos cocinando Con Olmeca Light Tiene muchas ventajas Una de ellas El aroma No altera tanto Las comidas ¿Sí? Entonces vas a obtener Los sabores más Sutiles No y además Que saludable Chido Bueno vean eso Ya estamos ahí Tocinito Las papitas Las pueden dejar Un poquito más Tiempo Para que se doren más Esa es a discreción De ustedes Y las ponemos acá Sobre el papel absorbente Y ahora ya vamos A terminar esto Ahí ¿Se acuerdan Que les dije En el corte anterior Que al ponerle La sal Y todos los jugos Aquí no le he puesto nada Estos son todos Los jugos De limón Con el de la cebolla Y el tomate ¿Ok? Perfecto Ahora vamos a cortar acá El cilantro ¿Ven? ¿Ven? Hacemos un corte chifonado Un corte chifonado ¿Sí? No más cosas Solo corte chifonado Esto le va a dar No solo color Sino que también Frescura Y aroma A esta ensaladita Y esto lo podemos dejar Dejemos la ensalada reposar Por lo menos Unos 20 minutos Así se incorporan Todos los sabores O simplemente El mismo tiempo Que estamos aplicando acá Eso Está escurriendo todo Ahora El Lomo de cerdo Ya está Muy doradito Está perfecto Ya había apagado el fuego Y lo que hago ahora Es Lo vamos a dejar reposar Recuerden siempre Lo que les estoy platicando De cuando estamos haciendo carnes Que lo ideal es Que lo dejemos reposar Por lo menos Después de haberlo sacado Del sartén Unos 5 minutos Esto hace que todos los jugos Se redireccionen Dentro del músculo Y nos quede más jugoso ¿Sí? Cuando hagan puyazo En su casa Lo omito Y a la parrilla Lo sacan del carbón Lo sacan de la parrilla Del carbón Lo dejamos reposar Antes de servirlo Y me está haciendo agua la boca Antes de servirlo Y poder costarlo Yo sabía yo Que no era el único El que se le hacía agua la boca Sí, no La verdad Kike ha estado muy callado En estos dos segmentos Porque se ha estado Comiendo la sincronizada Que hicimos en el segmento anterior Pero bueno Vean eso Ay, es que estaba muy buena Estaba muy buena Realmente La verdad Estaba muy, muy, muy rica Vean pues Entonces Vamos a empezar a colocar Las papitas ¿Sí? Ahí con todo O esto huele Y ahí hay Estas papitas A los niños Fáciles Les va a encantar Y son súper versátiles Porque si quieren ustedes Darle un toque Un poquito más Para adultos Le podemos poner Un par de dientes de ajo Cuando lo estamos haciendo Y quedan Pero perfectos Tengo que probar esto No lo he probado Si no le hace falta sal Está riquísimo Ponemos sal Y la verdad Como esta Ensaladita Está tan fresca No le quise poner Una salsa Al lomo ¿Qué cosa por ejemplo? Perfecto Entonces esto Nos va a dar Esa frescura Que estamos buscando En este plato Por supuesto Le podemos poner Un poquito De picante A esa A esa ensaladita Resaltamos Un poco más Los sabores Ahí está Suficiente Creo que Para una persona Creo que está Bastante bien Bueno Para una persona Para una persona Que trabaje aquí En menú Para todos Para casa Tal vez Un juguete Más cortadito Pero Tienen que entender Ustedes que Si no cocino así A veces me han parado Por la calle Y me dicen Mira es que sus platos Están grandes Es como muchos Y todos tenemos hambre Entonces Para poder Compartir ¿No? ¿Qué te pareció Kike? Muy bien La receta está muy fácil Realmente Y se ve Deliciosa No necesito probarla Para saber que va a estar Muy rica Sí, está buenísimo Al tío Calanche Le gustaría Sus champurradas Con café Pero Saludos al tío Calanche Saludos al tío Calanche Bueno pues Kike ¿Qué le cambiaría Vos ahí a eso? Pues yo no le cambiaría Nada Che Realmente No Yo creo que solo Podría ponerle Un poquito de brócoli Tal vez a esa ensalada ¿Ah? Un poquito de aguacate Tal vez Bueno Pues ahí estamos ¿Ven? Cualquier cosa Cualquier duda Por favor no duden Ahí estamos En redes sociales Cualquier cosita Cualquier comentario Ahí se los recibimos Escuchamos todos los comentarios Los leemos Y los consejos Que nos dan Los estamos tomando Para ir cambiando Ahí las recetas Si quieren aprender A hacer algo Tienen dudas De alguna receta Escríbanos Y nosotros Con muchísimo gusto Con muchísimo gusto Se los podemos Podemos ayudar A aprender a hacerlo O tal vez La receta Que ustedes tengan Cambiarla Por alguna Que podamos mejorar Bueno Kike Nos vemos mañana chef Mañana Hasta mañana Que ya es el último día De la semana ¿No? Así es Ya se nos viene El fin de semana Así que hasta mañana Diez en punto Como siempre Cueca Light Soya Es salud Presentó Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves Lo mejor que ves